¡Mumente de darle la bienvenida al Ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira! Ustedes saben, el tema rendición de cuentas está sobre la mesa. Días pasados concurrió al Parlamento, justamente a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, por este tema. Bienvenido, Ministro. ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Ministro, se ha dicho desde el inicio de este gobierno que se iba a dar prioridad en la educación. ¿Cómo usted califica este primer paso que se está dando en el Parlamento con esta primera llegada del proyecto de rendición de cuentas en materia de educación? Y ya reclamos que ya se hacen escuchar, ¿no? Por otra parte. Bueno, creo que básicamente hay muy buenas noticias para la educación. El gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande para poner una cantidad importante de recursos suplementarios en lo educativo. Hay una decisión personal del Presidente de la República de decir, bueno, esto es lo que se prioriza en esta rendición. Cosa normal, ¿no? Los dos años anteriores teníamos pandemia, teníamos distintas urgencias sociales. Bueno, este año en el que el proceso de transformación educativa está finalmente, y por suerte, una vez superada la emergencia, tomando fuerza y tomando velocidad, se está poniendo una cantidad grande de recursos que nos van a permitir cumplir los objetivos que nos hemos propuesto. Esto siempre digo, para que las cosas pasen en educación, para que haya cambios, tiene que haber buenas ideas y tiene que haber recursos. Si uno tiene solo recursos, pero no tiene ideas, termina malgastando. Si uno tiene ideas y no tiene recursos, termina frustrado. Y muchas de las cosas que estamos impulsando requieren recursos complementarios. Por poner un ejemplo, los centros María Viña, que son este nuevo modelo, un poco el modelo de nueva manera de hacer funcionar a los centros de educación media, son centros que tienen planteles docentes reforzados, de horario completo, donde se le dan tres comidas al día a los estudiantes. Todas cosas buenísimas, todas cosas que van exactamente en la línea de lo que queremos. Bueno, pero hay que sostener todo eso. Entonces, la buena noticia es que con esta dotación de recursos que se está dando, se está disponiendo de esos recursos, al mismo tiempo que se están tomando medidas para la recuperación salarial de los trabajadores de la enseñanza. Entonces, cuando uno suma esas dos cosas, los recursos que se ponen al servicio de la transformación educativa, más los recursos que se ponen al servicio de la recuperación, porque cuando se habla de recuperación salarial, esa plata no sale de ANEP, como tampoco sale en la Universidad de la República. Esa plata sale del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, por acá el requirismo, por ejemplo, del colectivo docente, de funcionarios, es que, por ejemplo, se están superpoblando grupos, que hay otros que tienden a desaparecer. Eso es uno de los reclamos que está sobre la mesa y que se requiere de una determinada cantidad de recursos para poder llevar adelante, que funcionen bien los centros educativos, a nivel de ascriptos, a nivel de personal en general. Pero es que justamente lo que hay es una cantidad muy grande de recursos que permite hacer todo eso e incluso cosas largamente postergadas como medidas de equidad que mejoren las condiciones de ingresos de sectores de los funcionarios de ANEP, que habían quedado postergados respecto del resto, que se disponga de recursos para pagarle más a la gente que está enfrentando las situaciones de mayor vulnerabilidad, que son las situaciones más desafiantes desde el punto de vista profesional, felizmente lo que estamos recibiendo es una cantidad grande de recursos que van a permitir satisfacer todas esas necesidades. Sin embargo, aquí tuvimos al rector de la Universidad de la República, también tuvimos al director del Hospital de Clínicas, que advierten que no hay incremento presupuestal para poder desarrollar nuevos programas, por ejemplo. A ver, en primer lugar, es normal que eso pase. Estamos en una etapa de rendición de cuentas, pasa todos los años, le pasa a todos los gobiernos, no importa de qué pelo sean, que se les pida más recursos y está bien, es parte del ejercicio democrático de ver cómo se distribuyen los recursos disponibles. No es verdad lo que se ha dicho por ahí de que no hay recursos complementarios para la Universidad de la República, por varias razones. En primer lugar, la ley de presupuesto que se aprobó en 2020 trató muy bien a la Universidad de la República. No solo subió lo que se llama la línea de base de lo que recibe la institución respecto de lo que pasaba en los años anteriores, sino que previó muchos millones de pesos incrementales para todos los años siguientes. La ley de presupuesto del 20 dice que la Universidad de la República va a recibir como línea de base tanto, pero además en el 2021 va a recibir tantos millones de recursos incrementales, en el 2022 más, en el 2023 más, así sucesivamente, además en una línea que es muy ascendente. Además de eso, la ley de rendición de cuentas del año 2021 agregó más recursos incrementales para la Universidad de la República. La ley del 21, aprobada del 21, dice a los recursos incrementales que estaban previstos por la ley de presupuesto para el año 22 se suman tantos millones más. A los recursos incrementales que estaban previstos para el año 23 se suman tantos millones más y así sucesivamente. A eso hay que agregar los 7 millones de dólares que se están agregando para la construcción de una sede de la Universidad de la República en Paysandú, eso es esta rendición de cuentas. ¿Pero esos recursos no van para la Intendencia de Paysandú? ¿No es para la Universidad? Esos recursos van a ser administrados por la Intendencia de Paysandú por buenas razones. Por ejemplo, para estar seguros de que va a generar empleo durante el proceso de construcción entre los anduceros. Pero el resultado... Si lo hace la Universidad, ¿no genera empleo? Es una manera de asegurar... No, empleo genera siempre. El asunto es que uno puede contratar una empresa de otro lugar o cosas por el estilo. De esta manera nos aseguramos de que haya una política que privilegie las contrataciones en Paysandú. Pero una vez que el edificio está terminado, el edificio se le da a la Universidad de la República. No es un edificio que vaya a utilizar la Intendencia. Déjame arrodillar un poco la idea. Entonces, finalmente es lo mismo que si el dinero se lo hubiera dado a la Universidad de la República. Porque lo que se está haciendo es un edificio que va a aumentar la lista de edificios con los que ya cuenta la Universidad de la República. Pero además... Lo que pasa es que tal vez después la noticia pasa que el gobierno central brindó tantos millones a las Intendencias. Como si uno entra al portal de presidencia, de repente es lo que ve. Hay que hilar fino. Pero entonces, ¿por qué no dárselo a la Universidad con esos conceptos? Bueno, tiene que construirse con personas idóneas dentro del departamento. Porque es más fácil hacerlo del otro modo por razones jurídicas, digamos. Pero es una cuestión que no va al fondo de la cosa. Lo que va al fondo es el gobierno central está poniendo dinero para aumentar la infraestructura de la Universidad de la República. Y agreguen otra cosa. El tema de la recuperación salarial. Está en pleno proceso una negociación que va a conducir a una recuperación salarial del orden del 6% en los estudiantes, en los funcionarios de la Universidad de la República. Fíjense ustedes, la Universidad de la República ejecuta por año, gruesamente, unos 450 millones de dólares. De esa cantidad, el 85% se va en salarios. Una recuperación salarial por encima de la indexación normal de el 6%, para esa cantidad de gente es muchísimo dinero año a año. Y repito, ese dinero sale del Ministerio de Economía y Finanzas. De algún modo, refuerza la dotación de recursos de la Universidad de la República vía recuperación salarial. Entonces, está bien y es legítimo pedir más. Todos imaginarán, enamorado de la educación, como soy, y de la investigación, y de la ciencia y tecnología, cuanto más recursos haya para ese sector, más contento voy a estar. Ahora, no perdamos de vista que sí se está haciendo un esfuerzo, que sí se están asignando recursos complementarios. Y que hay que mirar toda la película. No solo lo que en este momento está agregando el proyecto de la ley de rendición de cuentas, sino lo que ya se garantiza. Usted justamente habló de investigación, de innovación, se hizo hincapié al momento de la redacción de este proyecto que iba a tener énfasis en educación, en ciencia, en investigación. ¿Qué partidas se dan efectivamente para investigación e innovación? Bueno, por ejemplo, la ANI está recibiendo un refuerzo presupuestal muy grande, como no recibía hace muchos años. 180 millones de pesos anuales para reforzar la ejecución de programas normales que la ANI ya viene ejecutando, y un paquete nuevo de 10 millones de dólares por año para reforzar actividades de investigación, desarrollo e innovación. Es un salto enorme en la disponibilidad de recursos que tiene la ANI. Y después hay muchas otras, es un poco aburrido entre los detalles, pero, por ejemplo, estamos duplicando la cantidad de dinero destinada a las becas Bafferreira. Las becas Bafferreira son unas becas que administra el Ministerio de Educación y Cultura que están dirigidas a investigadores jóvenes. Hay las becas típicas de investigación tipo ANI son becas en las que compiten investigadores jóvenes con investigadores ya consolidados. Y es difícil para el investigador joven ganarle a currículum al investigador consolidado. Entonces, existe este paquete específico de becas que es solo para investigadores jóvenes. Estamos duplicando la cantidad de recursos que se destina a eso. ¿Por qué se elige ese camino y no, por ejemplo, dividirlo con la Universidad de la República? Lo pregunto por lo siguiente, la ANI no depende de la Universidad de la República para decidir qué líneas de trabajo desarrolla o dónde potencia. En estas becas no tengo muy claro bien cómo funcionan, pero no es una línea de investigación o apoyo a investigación que surge de la propia Universidad de la Academia. Entonces, ¿de alguna manera no es digitar por dónde va a ir el desarrollo de los científicos en este caso? Es todo lo contrario de digitar. sí es una decisión política. Nosotros queremos privilegiar mecanismos como la ANI que son mecanismos abiertos a las que se pueden presentar todas las personas que están haciendo investigación, desarrollo e innovación que no están todas en la Universidad de la República. Por ejemplo, en UTEC, que es la otra universidad pública que tenemos en Uruguay, hay investigación y desarrollo. Hay investigación y desarrollo en otros organismos públicos como por ejemplo el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, hay investigación, desarrollo e innovación en el Instituto Paster, hay toda una lista de instituciones. Por suerte, en Uruguay ya no tenemos como pasó en una época una única institución que básicamente hacía todo. Tenemos todo un ecosistema institucional que sostiene la enseñanza de posgrado, la investigación, el desarrollo, la innovación. Entonces, nosotros creemos mucho en mecanismos como son los de la ANI, como es el Fondo Baferreira, mecanismos abiertos de convocatoria abierta donde lo que importa no es en qué institución estás trabajando, lo que importa es la calidad de lo que estás haciendo. Y sí, claramente, hay una opción de este gobierno en el sentido de ir por esa dirección. Yo pienso, por ejemplo, y me imagino el televidente en su casa también, con todo lo que fue la pandemia y todo lo que se aportó por parte del Instituto Pasteur, por ejemplo, de los científicos uruguayos a través de la universidad también, que a veces pueden sentir que no se está dando el apoyo económico con recursos y demás para poder desarrollar otras líneas de investigación. ¿Eso no va a ocurrir? Pero justamente es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, estamos creando este fondo... Para la Facultad de Ciencias, por ejemplo. De donde surgen muchísimos de los científicos que apoyaron toda esta etapa en nuestro país. Por un lado está el dinero que recibe directamente la Universidad de la República. 450 millones de dólares al año aproximadamente. Pero además, muchos de estos instrumentos hacen que los recursos o que una parte importante de los recursos terminen en la Universidad de la República. Por ejemplo, una de las cosas que administra ANI es el Sistema Nacional de Investigadores. El Sistema Nacional de Investigadores es un sistema que reconoce a los investigadores que están produciendo, que están generando ciencia, que están publicando en buenos lugares y les paga una especie de sobresueldo para mejorar sus condiciones de trabajo y para que puedan seguir dedicándose a eso. Bueno, ese dinero lo maneja la ANI. Ahora, el 75% del dinero que paga el Sistema Nacional de Investigadores va a investigadores de la Universidad de la República. No es tanto que se esté cambiando el destino del dinero, es que se están usando criterios muy abiertos, muy transparentes para que los que están instalados sigan recibiendo apoyo como debe ser y para que haya oportunidades para que se fortalezca la investigación en otras instituciones y para que investigadores jóvenes puedan más rápidamente ocupar lugares en el sistema. Lo mismo pasa con la plata de los grandes fondos de investigación que tiene la ANI, el Fondo María Viñas, el Fondo Clemente Estable. Gruosamente, más de la mitad de esa plata termina en la Universidad de la República. Entonces, no es o la Universidad de la República o la ANI. No es eso lo que pasa. Simplemente es un momento en todo lo que se ha manifestado por parte de la Academia Nacional de Ciencias, de colectivos científicos, de investigadores, del propio rector de la universidad que desconozcan esta realidad. Insisto. La intergremial de la universidad también. Insisto, vayan para atrás, hagan archivo de prensa. Sin lugar a dudas, siempre en épocas de rendición de cuentas se pide mucho más. No vamos a cambiar. Hay una cantidad de plata para repartir. Hay un montón de gente que quiere recibir una parte de esa plata. Está la ciencia, está la educación, está la parte social. Siempre hay conflicto. Esta oportunidad es especial porque venimos de la pandemia, el compromiso de los científicos, el valor que tuvo su rol. No es tan especial. Si tú miras para atrás vas a ver que pronunciamientos de la Academia Nacional de Ciencias, pronunciamientos de los investigadores hay siempre. Y está bien en una sociedad democrática funciona así. En una sociedad democrática cada grupo, cada sector habla, se expresa ante la ciudadanía, explica por qué piensa que ellos tienen que recibir más dinero y después el sistema político tiene que arbitrar que es una de sus grandes funciones. En sociedades diversas, complejas, donde hay mucha gente que legítimamente está en busca de más recursos, bueno, tiene que arbitrar porque la cantidad es finita y finalmente tiene que decir esto se va a... lo pasa todo el tiempo, todos los años, con todos los gobiernos. Eso lo sabemos. Ministro, aprovecho para preguntarle cuál fue la intención de la creación de este nuevo instituto del cine. Ya hubo modificación del texto inicial que derogaba algunos aspectos de la ley anterior de cine. Tampoco cuenta con el apoyo de los involucrados en el tema. ¿Cuál era la intención del gobierno en este cambio en el instituto? A ver, no cuenta con el apoyo. Hubo una primera versión, se escucharon muchas voces, se ajustó esa versión. En este momento lo que hay es mucha satisfacción acerca de el modelo final que estamos llegando. Lo que está pasando es que hay un sector que se está desarrollando enormemente y Uruguay tiene una inmensa oportunidad ahí que es beneficiarse de tendencias internacionales. por ejemplo, el hecho de que hoy se filma en muchos lugares del mundo. Antes, no quiero agregar mucho, pero en el cine tradicional las películas eran lo que se llamaban películas de bandera. La película era francesa, quería decir que el financiamiento era francés, entonces había que filmarla en Francia con actores franceses. La película era española, lo mismo. Hoy, que aparecen estos nuevos actores tipo Netflix, eso se rompió. Y hay una competencia entre países para ver quiénes consiguen atraer más producciones cinematográficas. Traer producciones cinematográficas tiene efectos enormemente benéficos sobre el país donde eso pasa. Los profesionales del cine, los técnicos, la gente que tiene equipos, los decoradores, los constructores de escenarios, los maquilladores, los iluminadores, los sonidistas, pero también la hotelería, el catering, los deliveries, todos se benefician del hecho de que una producción cinematográfica o para una serie de televisión se esté haciendo en un país. Y nos ayuda a profesionalizarnos y nos ayuda a que las producciones locales tengan más oportunidades en el mundo. Bueno, por distintas razones a Uruguay le está yendo bien en esto. Porque ofrecemos una serie de condiciones buenas, la pandemia nos ayudó en ese sentido porque cuando en otros países que atraían muchas producciones se cerraron y Uruguay siguió teniendo una oportunidad y además este gobierno ha apoyado mucho el desarrollo de ese sector. El dinero que se estaba poniendo antes de que llegáramos nosotros para atraer esa clase de producciones era de 7 millones de dólares al año, nosotros lo subimos a 12 millones de dólares al año. Y felizmente todo esto está funcionando. Entonces, lo que se está haciendo es fortalecer la institucionalidad. Una de las cosas que pasaban con los extranjeros era que nos decían a ver, es bárbaro firmar en Uruguay pero hay que hablar con demasiada gente. Para algunas cosas hay que hablar con el Ministerio de Educación, para otras cosas hay que hablar con el Ministerio de Industria, para otras hay que hablar con el Ministerio de Economía. El tema en tu caso es el cómo, el cuestionado. ¿Por qué este mecanismo de crear un nuevo instituto, de modificar la ley exterior? Es crear una agencia independiente que va a tener mucha agilidad y mucha capacidad de moverse dinámicamente que va a funcionar como ventanilla única. ¿Papeleo a nivel estatal o gubernamental? Se evita papeleo y se evita que el extranjero que no sabe ni qué ministerios hay en Uruguay tenga que ponerse a averiguar cómo es todo el recorrido. Entonces, hay una agencia cuyo directorio es tanto lo que tiene que estar. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Industria y que es una ventanilla única para atender a todo esto. Hemos hecho una primera versión que como todas las primeras versiones eran mejorables, hemos conversado mucho, hemos dialogado mucho, hemos escuchado mucho y ahora hay una segunda versión que responde a todos los reclamos que en las semanas pasadas había habido en relación a esto. Entonces, yo creo que es una gran noticia para el cine, es una gran noticia para toda la gente que está vinculada a ese mundo y es una gran noticia para el país porque vamos a estar en mejores condiciones para seguir atrayendo producciones de este tipo. ¿Cambió entonces, se modificó esos artículos que derogaban aspectos de la ley anterior de cine? Se modificó eso, se modificó el nombre, se modificó la conexión con el Poder Ejecutivo que ahora es a través del Ministerio de Educación y Cultura. Actuamos con mucha flexibilidad de una manera muy constructiva, dialogando mucho, escuchando mucho e insisto, creo que hay que ver acá el resultado final y el resultado final es un paso adelante muy positivo para el sector y para el país. Ministro, mañana hay paro docente a nivel de secundaria aquí en Montevideo, no tú también, ¿qué reflexiones le merece en este momento? Lo de siempre, los paros de la enseñanza no son paros contra el gobierno, son paros contra los alumnos y sus familias. Hay pérdida de aprendizajes, hay muchas complicaciones en el funcionamiento de las familias, una mujer sola con dos hijos en edad escolar que tiene que trabajar diez horas por día para mantenerlos, si sus hijos no pueden estar en la escuela tiene un problema. Yo, si te digo, preferiría estar perfecto desde luego la libertad sindical, las movilizaciones gremiales, los reclamos, a mí me gustaría que especialmente en un área tan sensible como la educación el paro no fuera la primera medida que se les ocurre, fuera la última después de haber agotado muchas cosas, pero bueno, creo que es parte de algunos procesos de maduración y de sensibilización social que nos debemos los uruguayos como sociedad. Ministro, ya recibió la citación para la Comisión de Educación del Senado a propósito de esta situación de plagio en el documento de reforma educativa de formación docente. Sí, lamentablemente se ha creado una costumbre en la oposición de organizar circos políticos. Voy a ir, por supuesto, ahora los senadores que me convocan saben perfectamente que no tiene un sentido que el Ministro de Educación esté ahí porque esto es un problema de ANEP que tiene que procesar ANEP y que tiene que manejar ANEP y que si el Ministro de Educación quisiera decir algo al respecto estaría violando la autonomía. Bueno, pero lamentablemente se ha creado una industria del escándalo político que va cambiando. Hace 20 días era Villa Española, se armó todo un escándalo, se llevó a cosas insólitas, como que un senador de la oposición cambiara de cuadro por un fin de semana. Fue toda la vida nacional, se hizo de Villa Española. Pero es insólito un plagio dentro de la reacción de un proyecto en uno. De eso que hablan las autoridades de ANEP, pero vamos a ponerle, a darle la cosa al tamaño que tiene. A usted lo que le molesta es que lo citen teniendo en cuenta que hay una independencia por parte del Consejo. Eso es lo más obvio, pero además, estamos hablando de un borrador, estamos hablando de un documento interno que es un borrador que tiene muchos errores como cualquier borrador, incluyendo este que evidentemente es un error. Este es grueso, ¿no? Es grueso si el día que sale y se hace público y tiene el respaldo de las autoridades sale así. Pero, y además las autoridades reaccionaron como tienen que reaccionar, diciendo esto está mal, acá hay un problema, hay que corregirlo. Estamos hablando de un borrador. Entonces me parece que la industria del escándalo está funcionando a full y no creo que sea una buena manera de hacer política, no creo que sea una buena manera de hacer oposición, pero somos todos grandes, cada uno sabe cómo se maneja. ¿Y a usted qué opinión le merece la calidad del documento si tiene errores como este, por ejemplo? ¿Sabés qué? No lo leí, conozco las líneas generales, pero insisto, esto es ANEP y estos son procesos que se cumplen dentro de ANEP. Yo, por supuesto, conozco y participo de las líneas generales de la transformación educativa que estamos impulsando, pero no estoy metido en ANEP porque además si lo hiciera estaría violando la constitución de la república y nosotros somos muy respetuosos de la autonomía porque el régimen de la autonomía está en la universidad, está en la constitución de la república. Entonces, ¿sabés qué? No lo leí. Usted no debería concurrirse, según su opinión, pero sí, por ejemplo, las autoridades de la ANEP a la Comisión de Educación. Si quieren convocar a alguien, a ver, voy a ir, yo jamás, nunca le digo que no a una convocatoria que venga del Poder Legislativo, nunca. Creo que es una cuestión de respeto no solo a los legisladores, sino a los ciudadanos que votaron por esos legisladores. Entonces, voy a ir, voy a ir a escuchar. Si alguien puede dar explicaciones, evidentemente, son las autoridades de ANEP. Ahora, pretender que las autoridades de ANEP están en la situación de haber convalidado un plagio porque un borrador, que es un documento que está en transformación, tiene lo que sin dudas es un error y lo que las autoridades de ANEP han dicho que es un error y que hay que corregirlo inmediatamente, me parece que es este... ¿Le puedo citar un tuit de Sabini, del senador Sabini? Que si un documento de construcción no implica que no se van a cumplir con las formalidades y contenidos de cualquier documento de política pública, más cuando se trata de educación y en una institución que pretende ser universitaria. Creo que no es verdad, creo que los documentos, que los borradores existen para hacerse, pero además... Pero si yo como estudiante voy y presento una tesis, estoy trabajando con un docente, supongo, ¿no? Le estás hablando a alguien que fue profesor universitario y 25 años. Y voy y cuando estoy trabajando en mi tesis, pongo un párrafo, no lo cito. Excelente ejemplo. ¿Qué pasa? Yo soy tutor, recibo eso. Digo porque en las universidades es gravísimo que se puede perder hasta la calidad de estudiante. Yo soy tutor, tú estás haciendo una tesis y lo que estoy diciendo, Lorena fue alumna mía, fui 25 años pero soy universitario. Es verdad. Tú haces eso y yo te digo, leyendo tu borrador, tenés problemas con las citas, tenés que solucionarlos. Listo. Ahora, cuando llega el día de tu defensa, decís, esta es mi tesis terminada, la presentás y esos problemas subsisten, ahí vas a tener un problema inmenso conmigo. Pero no mientras estás en proceso de elaboración. Bueno, no es lo que señala también el senador Sabini. No, Sabini está diciendo que tú cuando vinieras con el borrador yo tendría que arrancarte la cabeza porque en un borrador ya tendría que estar todas las citas correctas que me parece que es un error. No comparto entonces. Está bien. No, no lo comparto yo el mundo, no lo comparto, no funcionan así las cosas. Bien. Ministro, ya tenemos que cerrar pero le quiero preguntar la última cuestión que tiene que ver con la autorización a la Asociación de Vapiadores. Hace poquito estuvieron aquí desde el Hospital de Clínicas, de la Cátedra de Facultad de Medicina cuestionando esa decisión porque de alguna manera contraviene la legislación previamente aplicada y también según los médicos digamos le quita percepción, baja la percepción del riesgo para quienes usan ese tipo de implementos para fumar. ¿Cuál fue la decisión? ¿Por qué se amerita la decisión? Creo que hay una confusión gravísima, gravísima en esto. Lo único que hace el Ministerio de Educación y Cultura es cuando un grupo de gente quiere constituirse en asociación civil si la actividad a la que se va a dedicar es lícita y si cumplen ciertas condiciones como traer un estatuto correctamente formulado se le concede o sea, eso que a veces aparece en los carteles con personería jurídica se le concede la personería jurídica. El Ministerio no concede personerías jurídicas según le caigan simpáticas o antipáticas las personas que vienen a solicitarlo. El Ministerio está todo el tiempo otorgando reconocimientos de personerías jurídicas. Es una cuestión administrativa aunque se trate de temas de salud no hay un asesoramiento por ejemplo del MST. Existencia legal a eso. El Ministerio lo hace desde con iglesias evangélicas hasta con clubes canábicos de la mayor cantidad. Pero el cannabis está habilitado a venderse. El problema es que los vapeadores... Sí, también. ¿Ese es el problema? Acá dijo que no. Es legal. No es ilegal. ¿Un tipo de cigarrillo que es el que calienta el tabaco dijo la doctora acá? No es ilegal. ¿Alguna vez viste que alguien tuviera algún problema por estar fumando? No, porque los traen desde el exterior muchas veces. No se persigue, no es ilegal. Del mismo modo que si mañana... Yo jamás fumé en mi vida. Si mañana aparece una asociación de fumadores de pipa que quiere fundar una asociación civil el Ministerio se la tiene que dar y si no lo hace el Ministerio está fuera de la ley porque no tenemos ninguna discrecionalidad. Claro, si mañana viene un grupo de comerciantes de pasta base no, porque eso es ilegal. Es un crimen comercializar pasta base. Pero el consumo no. Podría ser una asociación de consumidores, por ejemplo. Habría que estudiar, no tengo claro el punto, pero claramente si es productor o vendedor de pasta base no. Entonces, en la medida en que la actividad es legal, aunque le haga mal para la salud, aunque sea actividad de riesgos, hay deportes de riesgo. El Ministerio no es quien para decir, no, mire, yo le voy a negar la personería jurídica a usted porque este es un club de automovilismo y el automovilismo es un deporte de riesgo y usted se puede matar. El Ministerio de Educación y Cultura no tiene ninguna potestad para hacer eso. Entonces, si Salud Pública, la Universidad de República o quien quieran, quieren difundir. Si mañana, te digo más, si mañana aparece una organización de personas que quieren hacer campañas en contra de los vapeadores y que quieren hacer difusión para decir, miren que esto es tan malo como les llega a riesgo, les vamos a dar también la personería jurídica porque la sociedad civil es el espacio de la libertad de la gente. Que se organiza para hacer todas aquellas actividades que la ley no prohíba. ¿Me gusten a mí o no me gusten a mí? Hay muchas asociaciones que vienen a pedirme de personalidad jurídica que yo jamás pondría un pie en ellas, pero yo no soy quien para utilizar mis gustos personales para decir a quién le doy y a quién no le doy la personalidad jurídica. Entonces, ¿qué pretende la Facultad de Medicina de la Universidad de República cuando hace esa crítica? Que el Ministerio de Educación y Cultura diga aunque esta gente cumple todos los requisitos formales, aunque lo que hace es perfectamente legal, porque además no venden papeadores, es una institución para difundir en todo caso, el uso, yo no se lo voy a dar porque no me gustan. Lo que me está pidiendo que hagan es que viole la ley. Parece que hay una confusión. Lo que pasa es que entienden que contravienen otras estrategias y leyes vigentes como la política anti-tabaco. Pero no está prohibido. Si mañana, insisto, si mañana se organiza un club de fumadores de cigarrillos, como no soy fumador ni te puedo decir un ejemplo concreto, mentolados, yo le tengo que dar la personería jurídica. Por más que yo no fume, estoy convencido que fumar es una estupidez, estoy convencido que le hace mucho daño a la salud y un montón de cosas, pero las opiniones personales del ministro no pueden ser las que definan a quién le doy o a quién no le doy una personalidad jurídica cuando hay un marco legal muy clarito. Entonces, si quiere la Facultad de Medicina de la Universidad República que lance una gran movilización para declarar ilegal el uso de vapeadores. Entonces, si es así, la próxima vez que venga un grupo y diga queremos organizar un club de vapeadores, yo le voy a poder decir miren, no, porque es ilegal. Pero mientras no sea el caso, yo se lo tengo que dar. Ministro, repito, la intervención de Villa Española en que está, 20 segundos, si me puedo decir. Bárbaro, está funcionando perfecto. Por primera vez en mucho tiempo el club está en una situación de mucha paz interna. El interventor que pusimos está haciendo un muy buen trabajo entendiéndose muy bien con todas las partes. Curiosamente, de esto no se habla. Gracias, Ministro. Gracias. Un gusto, gracias por la invitación. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el Ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira. Ya son las 9 de la mañana, 24 horas.